¿Cuál es el mejor Pokémon pseudo-legendario de todos los tiempos? Pues descubrámoslo haciendo que compitan en una carrera a muerte. Dratini, Larvitar, Veldum, Vagon, Gible, Denio, Gumi, Jackmo, Drippy y Frigibugs están listos para enfrentarse a este reto basado en la supervivencia. Objetivo, ser el rey de los pseudo-legendarios. Para ello, jugaremos un total de 10 partidas diferentes en Pokémon Quetzal. Una con cada Pokémon pseudo-legendario existente, habiendo de atravesar un peligroso recorrido. El desafío dará comienzo en la ruta 118 con nuestro pseudo-legendario a nivel 30. Ruta en la que habremos de combatir contra 2 entrenadores. Luego, subiremos a la ruta 119, iniciando nuestra contienda contra los 6 entrenadores que se esconden en la hierba alta. A continuación, seguiremos avanzando hasta el Instituto Meteorológico, edificio en el que podremos curarnos una sola vez. Porque, ya sabéis, la cama me cura. Y nos las veremos con el Team Aqua. Después, cruzaremos el puente de la cascada y tendremos un duelo contra Aura. Si todo sale bien, conseguiremos alcanzar Ciudad Arborada. Y podremos optar a la medalla de Alana, la líder de gimnasio tipo volador de Hoenn. Llegados a este punto, si los astros se alinean y superamos el gym, seguiremos avanzando por la ruta 120. ¿Todo claro, capitanes? Pues vamos a empezar. Let's go. Que, por cierto, antes de empezar, ¿qué otros retos de esta serie de supervivencia queréis que suba? ¿Bichos regionales? ¿Ruedores regionales? ¿Legendarios? ¿Pokémon míticos? ¡Rápido, déjadmelo en los comentarios! Nuestro querido Dratini será el primer participante del reto. No me sorprendería descubrir que muchos de vosotros estáis deseando que la pequeña serpiente dragón se siente en el trono. Al fin y al cabo, Dratini pertenece a la primera generación. Y eso significa pura nostalgia. En el día de hoy, el propio Lance acompañará a Dratini en su aventura. Veamos de qué es capaz este dúo. Aquí tenemos a los representantes de canto. Solo hay un pequeño problema. El moveset de Dratini. Dependemos de portazo, movimiento con 75 de precisión. Y de cola dragón, ataque que golpea siempre en segundo lugar. Por lo tanto, era obvio que íbamos a recibir mucho daño. Primer combate de esta run. Acertamos el portazo y mandamos a Spiro a dormir. Menos mal. A por el otro pibe. Destruimos fácilmente a Chatot, pero con Ducklet nos llevamos un par de golpes. Nos dirigimos al norte para darnos de guamasos contra los 6 entrenadores de esta zona. Y wow, empezó a llover. Esto no pinta bien. No fallamos contra el primero. Tampoco contra el segundo a pesar de fallar bastantes portazos. Pero sufrimos contra el Venonab del tercero al no conectar varios portazos seguidos. Madre mía, qué mierdón de ataque. Ahora, nuestros puntos de salud están por debajo de la mitad. Al igual que los pepes de portazo. Pero bueno, logramos mantenernos vivos de algún modo y vencer al último entrenador de la hierba alta teniendo que depender de cola dragón. Aguantando de pie de puro milagro. Eso sí, aprendimos a Aquacola y evolucionamos a Dragonair al nivel 31. Épico. Bajo la lluvia, la Aquacola de Dragonair sería muy fuerte. Esto está empezando a pintar bien, capitanes. A ver qué nos tiene preparado esta entrenadora. Vaya, parece que usa Pokémon tipo planta. Problemón. Ni me la pensé. Fui con Aquacola a muerte. Y para mi sorpresa, conseguimos ganar. GG. Dragonair está en las últimas. No obstante, queda poco para llegar al Instituto Meteorológico. Vamos compañero, solo un poco más. Casi caemos frente al macaco verde del siguiente rival. Tanqueando su golpe con un PS. Dios, qué locura. Parece que es el fin, amigo. Puedes estar orgulloso. Lo hiciste estupendamente. Maldita sea, nos jodieron. Pero no ha estado nada mal. Al fin y al cabo, la dificultad del recorrido con respecto a los otros retos del canal ha aumentado considerablemente. Los pseudo legendarios lo tendrán difícil. Vamos con, muy posiblemente, mi pseudo legendario favorito. Larvitar y su línea evolutiva finalizando en Tiranitar, la bestia de Yoto. Sí, soy un fanboy de Yoto y de la segunda generación. Y también opino que las cuatro primeras generaciones de Pokémon son las mejores con muchísima diferencia. Sin olvidar los increíbles juegazos que fueron blanco y negro. Hoy me levanté con ganas de hablar el idioma de los factores. Y a tomar por culo. Bueno, volvamos con Larvitar, el cual viene acompañado del Gran Plata. Para mí, el mejor rival de la historia de Pokémon. Mirad, otro facto. Enano Verde, vamos con todo. Confío plenamente en ti. Este cabroncete fue bendecido por Diosito. Checad esos movimientos. Pataleta, antiaéreo y triturar. ¡Qué barbaridad! Antiaéreo era más que suficiente para destruir a todos los Pokémon de las dos primeras áreas del recorrido. Barriendo el suelo con el cadáver de cada enemigo al que nos enfrentábamos. Este Pokémon iba sobrado. Y encima aprendió terremoto al nivel 31. Precisamente antes de evolucionar en Pupitar. Ah, por cierto, seguimos con la vida al 100%. ¡Fantástico! Ahora tocaban los entrenadores con Pokémon tipo planta. El primero fue Easy. Pero en el segundo, Pupitar perdió casi toda la vida. Pero la madre, ¿qué pasó aquí? Afortunadamente, el resto de combates que venían tras este punto no fueron nada complicados para la... ¿Larva dinosaurio? ¿Qué clase de animal es Pupitar? Ni idea, pero seguimos vivos, gente. Eso es lo único que importa. Combatimos contra el último pibe pájaro y conseguimos alcanzar el Instituto Meteorológico. ¡Claro que sí! Tal y como comenté al inicio del vídeo, cualquier pseudo legendario que llegue hasta aquí tiene derecho a que la cama le cure. Ahora, a reventarnos al Team Aqua. ¿Supondrá Silvana un obstáculo para el imparable Pupitar? No. Al otro lado del puente nos toparíamos con Aura. Sus primeros Pokémon no me asustaban, pero Warthortle nos aguantó bastante bien y nos hizo muchísimo daño. Tremendo susto el que nos llevamos con la Tortuga de Canto. Pero no fue suficiente para acabar con nuestro Pokémon. Vamos joder, solo un poco más. Ya casi hemos llegado a Ciudad Arborada. Lo de que Pupitar ya tenga acceso a Terremoto es espectacular. Si hemos llegado tan lejos, es precisamente gracias a la potencia de los ataques de este Pokémon. Ya estamos por aquí. El gimnasio nos espera. Con Antiaéreo podemos campeonar. Sí, logramos enfrentarnos a Lana, pero no pudimos pasar de Glidescore, su segundo Pokémon. Esta líder está demasiado OP. La Arbitar, bueno, Pupitar cayó frente a la líder de Arborada, pero consiguió llegar increíblemente lejos. No puedo estar más contento. Mi favorito hizo historia. Veo difícil que otros pseudo-legendarios consigan superarlo. ¿Pensáis igual? Pues... ¿Y si os dijese que alguno de los restantes consigue llegar más lejos? Tendréis que quedaros para descubrirlo. Atención, pare en todo. Veldum ha llegado para ser el número uno. Con su increíble placaje. ¡Wow! Tremenda basura. Lo siento, Máximo. No tengo la culpa de que tu pseudo-legendario sea horrible en su primera fase. Es una pena. Metagross me parece un señor Pokémon. Una de las criaturas más espectaculares de toda la saga. Pero este pobre desgraciado es completamente inútil. Bueno, no puede ser tan malo. Miradlo. El cabro está destruyendo a sus enemigos a puro placaje. Y su gran defensa nos permite tanquear como un jodido dios. Activamos marcador y que den comienzo los pokeputasos. Hello, how are you? Please help me. Madre mía, pero si casi nos aniquila un charjabug. ¿Pero qué es esto? Segundo entrenador. El gafudo que te saca insectos que solamente saben utilizar fortaleza. ¡Cuidado con esto! ¡Lol! Pero qué grande eres, Veldum. Prepárense para el funeral de este pequeñín, señores. Pues nada, un resultado increíble el que tuvo Veldum. Muy asombroso e inspirador. Gracias por todo, supongo. Bien, es hora de presentaros al otro pseudo legendario de Hoenn. Vagon. Pokémon que vendrá acompañado por el mismísimo profesor Avedul. Tremendo. ¿A quién no le gusta Salamence? Puede no ser tu Pokémon favorito. Está bien, tampoco es el mío. Pero hemos de reconocer que está bien chingón. Fans de Hoenn y sobre todo de este dragón. Preparaos para animar a Vagon. El pequeño cabezón partía con drago aliento, golpe cabeza y triturar como movimientos ofensivos. Nada pero que nada mal. Vagon se guansoteaba todo lo que se ponía enfrente. Sin tener ningún tipo de piedad. Llegando a la ruta 119 en un abrir y cerrar de ojos. Vamos Vagon, la gente espera mucho de ti. Casi con la salud al máximo, nuestro Vagon evolucionó en Selgon. Ah, y aprendió Garra Dragón justo antes. Increíble. Por cierto, ¿no os parece que tanto Pupitar como Selgon son bastante feos en comparación con sus otras fases evolutivas? Entiendo el concepto. Se trata de una fase intermedia que representa un caparazón que está a punto de romperse para dar paso a la tremenda bestia en la que estos Pokémon acaban evolucionando finalmente. Pero son feos. Una vez más, factores. ¿Por dónde vamos? Joder, Selgon ya ha llegado a la parte del Team Aqua y está acabando con todos. Qué pedazo de pseudo legendario, sí señor. Obviamente, Silvana tampoco tuvo opción contra nosotros. Y la batalla contra Aura se resumió en esto. La vitalidad del dragón pelota estaba empezando a verse mermada, pero el muy hijo de la remil se negaba a rendirse. Por sus huevos que iba a llevarse la medalla de Alana a casa. No importaba qué tan duro fuese el contrincante, su objetivo era ganar. Estaba plenamente convencido de que... No, y Selgon. Gente, hemos estado a punto de superar el récord del Arbitar. Pagon y Selgon dieron lo mejor que tenían y... Vaya, obtuvieron una puntuación brutal. Su participación fue muy sólida. ¡Se levanta el estadio, capitanes! Llegaron la mamasita Cintia y su todopoderoso Garchomp. Bueno, Gible. Ya sabéis que siempre iniciamos estos retos con las versiones chiquitas de los Pokémon. Mis panas, una pregunta. ¿Garchomp os gusta por Cintia o Cintia os gusta por Garchomp? Mientras respondéis a la pregunta, chequemos los ataques del dragón de tierra. Mordisco, Cuchillada, Terra Temblor y Drago Aliento. Bueno, not bad. Tiene bastante variedad en su moveset. Siendo honesto, la línea de Gible, Gabite y Garchomp es una de las que más me agradan de entre todos los pseudo legendarios y entre todos los Pokémon del tipo dragón. Según las descripciones de la Pokédex, el hábitat natural de Gible es uno en el que haya incluso más calor que en Alola. ¿Sabéis qué significa esto? Efectivamente, que Gible es el auténtico Pokémon playero con mojito en mano. Sexto y último entrenador del laberinto de hierba. A Gible no le quedan demasiados puntos de vida y Venonat casi nos aniquila, pero pudimos salir victoriosos y evolucionar en Gabite. Brutal, mis brothers. Compañero, parece que estás en las últimas, pero venga, un esfuerzo más, por los capitanes que te están apoyando. La seta de las pelotas y la lechuga tricolor nos lo pusieron difícil, pero conseguimos avanzar. Y ahora, más os vale estar listos para el combate más épico que habéis visto nunca. Usamos cuchillada con Gabite, movimiento con alto porcentaje de crítico. Solamente así podríamos derrotar al macaco de planta y seguir avanzando. ¡Se quedó a un PS! ¡No me lo puedo creer! ¡Dios! ¡Nos eliminó! ¡Pero al menos pudimos llevárnoslo a la tumba! ¡Yo caeré! ¡Pero tú caerás conmigo, pedazo de hijo de perra! A pesar de haber logrado el empate contra Tuaki, no pudimos llegar más lejos. Pero ¡guau! ¡Al menos Gible y Gabite nos ofrecieron cine del bueno! Ya hemos llegado a la mitad del vídeo y por ello vamos a hacer un rápido repaso al ranking actual. Quinto puesto para Veldum, F por él. Cuarta posición para Gible. Tercer lugar para Dratini. El segundo mejor por ahora es Vagon. Y el pseudo legendario número uno hasta el momento es Larvitar. Pasemos con Iris y Deino. El pseudo legendario de Teselia acompañado por la campeona de la región. Más epicidad imposible. Última baza y golpe cabeza van a ser bastante útiles. Eso está claro. A pesar de que Hydreigon es un Pokémon bastante aclamado por el fandom, a mí nunca me ha acabado de llamar lo suficiente la atención. De hecho, pocos son los Pokémon de la Pokédex de quinta generación que me agradan. Aún así, intentaré llevar a Deino lo más lejos posible en este reto de supervivencia. Vaya manera de empezar. Resulta que Deino tiene la habilidad de entusiasmo, la cual aumenta nuestro ataque a cambio de reducir nuestra precisión. Una espada de doble filo. Solo podemos rezarle a Diosito para que nos permita conectar la mayoría de ataques posibles. Veremos qué tal. ¡Perfecto! Hemos vencido a los seis entrenadores. Pero hay algo extraño. ¿Por qué no hemos subido al nivel 31? Pero si hemos luchado contra todos los entrenadores. No importa. Le metemos un caramelo raro para que esté en igualdad de condiciones y que pueda evolucionar. Wait. ¿A qué nivel evolucionaba este Pokémon? Ah, claro. Ahora entiendo todo. Menuda jodienda para Deino. El pobre está perdido. El enfrentamiento contra la Ranger casi acaba con su vida. Siendo finalmente Tuaki el encargado de sacarlo del recorrido. Pero ojo. Por lo menos pudimos quitarle bastante vida. ¿Guionazo? ¿Nerfeo extremo a este pseudo legendario? Nah. Simplemente Game Flick estableciendo los criterios evolutivos del dragón de Unova. No hay nada que se pueda hacer. Todos los Pokémon que faltan por participar necesitan subir a un nivel superior al 30 para evolucionar. Al ser el nivel 50 el más alto para Deino y Drippy, una solución podría haber sido irnos a una ruta mucho más avanzada e iniciar el reto con todos los Pokémon al nivel 49. Pero os aseguro que en Pokémon Ketsal la dificultad aumenta bastante. Y en una ruta con enemigos sobre el nivel 50, nuestros pequeñajos pseudo legendarios no durarían nada. No obstante, no os preocupéis. Porque lo que está por suceder os va a sorprender muchísimo. Oye, Dianta. ¿Sabes dónde se metió el próximo pseudo legendario? Anda mirando. ¡Sí está ahí! ¡El bueno de Gumi! Tanto Gumi como Sligo y Gudra me encantan. Son diseños muy originales que escapan de la idea de Dragón Edgy rompeculos de toda la vida. Arceus, nunca te pedí nada. Haz que Gumi quede arriba en el ranking, capi. Llevas pidiéndole a Arceus como dos o tres cosas en cada vídeo. No es cierto. ¡Sí es cierto! ¡Me tienes las bolas llenas! Nuestro Gumi contaba con Hidropulso y Azote como movimientos ofensivos. Hidropulso no está nada mal. Debería ser potente bajo la lluvia. Y ojito con Azote puede ser clave. Perder vida con Gumi no suponía ningún problema, dado que la potencia de nuestro Azote iría aumentando poco a poco. Éramos el jodido Fat Gum de My Hero Academia. Capitanes, se acerca el momento. Empieza la Gumi fiesta. ¡No me jodas! ¡Te la creíste, perro! Caramelo raro para subir al 31, volamos a las plantas desgraciadas y... ¡Me cago en todo! Gumi se la estaba sacando, pero se acabó el sueño, gente. Su luz dejó de brillar. Un aplauso por su actuación, por favor. Jackmo, la esperanza recae en ti. Eres fuerte y encima molas muchísimo. Ah, que solo tienes golpe cabeza y cuando se te acaben los pepes será tu fin. Vaya, que bien. A ver, metemos mucho. Si conseguimos llegar hasta el Instituto Meteorológico y curarnos, hay chance de que podamos alcanzar el top. Nos quedan 16 pepes. Ahora nos quedan 12. Vaya, ya estamos en 7. Y ahora solo podemos usar el ataque dos veces más. Y... Este tiene 3 Pokémon, mis panas. Es matemáticamente imposible que salgamos de esta. Jodienda histórica. Jackmo no se merecía este final. Estoy enfadado con este resultado, pero así es el juego. Cuando en Pokémon Quetzal generas a un Jackmo al nivel 30, te viene con este moveset. Y nunca cambio los movimientos de ningún Pokémon. Drippy no es por nada. Pero la fe de los espectadores está en ti. Espero que puedas lidiar con la presión. Joder, tienes a Lionel al lado. Uno de los campeones más poderosos que existe en el universo Pokémon. Nada puede ir mal. ¿Qué? Vale, esto me ha pillado completamente por sorpresa. Dragapult es Jesucristo. Pero a Drippy le han dado por culo como nunca antes había visto. Exceptuando a Veldum. Claro está, a ese sí que le dieron por culo. Vaxcalibur, llegó la hora. Eres el último participante de la carrera de pseudo legendarios. El gallo del pueblo. Aunque, como siempre, empezaremos con su forma bebé. Mucho cuidado con este dragoncito. Pues conoce Colmillo Hielo. Un movimiento perfecto para el recorrido que tenemos por delante. Obviamente, no hubo problema a la hora de derrotar a los dos primeros trainers. Pero el insecto rectangular nos hizo algo de daño. El resto de adversarios nos comieron las bolas bien fuerte. Así me gusta Frigibugs. De momento, no eres ningún fraude. Última pelea en esta hierba. Nos la pasamos sin problema y subimos al nivel 31. Pero bueno, ¿por qué evoluciona? No lo entiendo si hasta el nivel 35 no debería evolucionar. Vale gente, acabo de comprobar que en Pokémon Quetzal, Frigibugs evoluciona a Artibugs al nivel 30, no al 35. En resumen, el guión le está dando poderes a este hijo de perra. Bueno, así es el juego. Parece tener predilección por el mini Godzilla. Hemos de continuar. Cuidado aquí, pues el Met nos duerme con bostezo. Cosa que casi nos hace perder. Madre mía. Venga lagartito helado, ya queda poco. Aguanta cabroncete, aguanta. Uf, ese ataque rápido ha estado a punto de dejarnos fuera. Pero afortunadamente sobrevivimos y nos curamos con la cama. La parte del Team Aqua fue facilísima. La verdad es que Artibugs estaba cumpliendo su papel de una manera bestial. Aura no le hizo ni cosquillas. Se llevó un par de golpes, es verdad, pero nada del otro mundo. Derrotamos al chaval que se encuentra justo antes de Arborada y entramos al gimnasio sin pensárnoslo dos veces. Increíble la destrucción que mini Godzilla estaba causando dentro del gym de la ciudad. Su colmillo hielo era letal. De una mordida se volaba a casi todos de un solo ataque. Mis dieces para el dragón helado. Prepara el culo a lana, vas a caer. Colmilleamos y pa'l lobby. Dios, Corbinite. Hicimos retroceder al cuervo por la putísima cara y además lo paralizamos con Drago Aliento. Definitivamente, Artibugs está tocado por la mano de Dios. Colmillamos y pa'l lobby. ¡Mierda! ¡Es Mega Pidgeot! Colmillamos y pa'l lobby. Togekiss no aguanta ni de coña y... ¡Ganamos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Maravilloso! Así pues, el ranking de pseudo-legendarios quedaría de la siguiente manera. Abajo del todo tendríamos a Veldum. Superado por el fraude de Drippy. Un poco más arriba, Jackmo. En séptima posición, Deino. Sexta posición para Gumi. Porque dejó a Tuaki con la misma vida que Deino, pero llegó a por el macaco verde con más puntos de salud. Quinto lugar para Gible. Cuarta posición para Dratini. Y ahora entramos en el podio. El tercer mejor pseudo-legendario es Vagón. Segundo lugar para mi favorito, Larvitar. ¡Qué grande es! Finalmente, el Pokémon tocado por el mismísimo Arceus. Bendecido desde el momento en el que nació. El favorito del guión y el protagonista de este anime. Freebugs es el rey de los pseudo-legendarios. Victoria bastante polémica, he de decir. Y hasta aquí, mis panas, el videíto de este viernes. Espero que os haya gustado muchísimo porque yo me lo he pasado increíblemente bien haciéndolo. Ya sabéis que me ayudáis muchísimo con un tremendo like, si os suscribís y activáis la campanita, si comentáis vuestra parte favorita y también si compartís el vídeo con vuestros y vuestras panas. Dejadme en los comentarios qué otros retos de este estilo queréis que haga. Y ahora me despido, Capi. ¿Y cuánto más aguantó Artibax? Ah, pues murió en la siguiente ruta. XD ¡Suscríbete al canal!